Y la verdad es que, bueno, pues ahí lo tienen, al final el grito de campeones, campeones, que también cuesta mucho trabajo oírlo últimamente. Sí, cuesta, y bueno, y emociones, porque luego en el paso doble también han tenido su pellizcito a tomarnos las fibras sensibles cuando han salido todos los chiquillos. Increíble, los puretas del Caribe, vaya, vaya pluma como escriben Lolo, lo ha deseado. Y qué bien lo interpretan todos estos señores, eh, que también hay que decirlo, además con esa... Mira, ahí tenemos a uno de los artistas del Lobe, a ver por dónde sale. La discoteca, la discoteca, la discoteca, la discoteca es guapa o no guapa? Sí o no? Sí. ¿Eh? Sí. Aquí falta, aquí falta. Lo digo yo. Bueno, ahí tenemos uno de los símbolos de las discotecas de los años 70, 80, la bolita luminaria. Ahí está, ahí está. No sé qué me recuerda ahora mismo. No sé qué me recuerda ahora mismo. Intentaré que una chica me dé un Mani Blue. Fijase en esa chica que sola está, yo creo que es mi tipo, le voy a entrar. Me acerco y cuando ella gira pa' atras Oh, era mejor, era cuando tenía la cabeza torcida Ahora todo cambió, pero después de tres copas Pero después de tres copas Quizás ya no sea tan fea, déjame que te vea Ahora todo cambió, pero después de diez copas Pero después de diez copas Pero después de diez copas Yo le como por la boca Algunas noches en la discoteca Entra un chavalito un poquito pa' joleta Tiene gafita y cara de pardillo Pero es más caliente que unas gambas al ajillo Aunque el chaval se llama carnero Y es soldador en astillero Desde chico es pago neta Por eso la gente lo llaman violeta Y no te vea el peligro que tiene violeta Más como siete pibes con los puretas Por eso cuando coincidimos dentro de la discoteca Y así siempre me llevo yo un rapito de violeta Yo tengo una voz muy profunda y al cantar Algo de los billes no me sabe igual Y pensé que puedo hacer a poder cantarla bien Cuál será la solución Para poder cambiar mi voz Y se me ocurrió comprar los globos Y desde entonces lo hago mucho mejor Mucho mejor Dile que no Dile que no Dile que no Vienen los grupos, no los de aquí cantar. Ni el canillo, ni el guancarlo, ni el sieric pueden entrar. Y al pellejo cuando viene, siempre lo deja pasar. Siempre lo deja pasar. Porque resulta violento que se al pellejo barra. ¡Papá, papá, 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 papá! En mis tiempos, lo vi yo, terminando ya la fiesta. Apagaba todas las luces y pinchaba una lenta. Guau, 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 guau. Al momento te encontraba todo el mundo metiendo cuello. Los más guapos triunfaban y los veos bailan entre ellos. Una noche me embaré, con un golpe certero me acerqué. Sorprendida ella me dijo, me estás dando con el móvil, no, te estoy dando con el fijo. Y cuando se acababa en el fijo, no veas como se menea, la boca se secaba, se bailaba mucho tiempo entre ellos. Una coquita, una coquita, la tía se movía, maturaba el caos, lojaba más prendido como el caos. La tía se movía, maturaba el caos, lojaba más prendido como el caos, lojaba más prendido como el caos. Y no la coquita, Lolita, tú tienes una forma de caer que me fascina. Lolita, la hoja que te acabas de meter con la coquita, está perfectamente como puedes comprobar. No le ha pasado nada y parece que va a hablar, a ver si tiene huevo de tirar, no sabe más. No le ha pasado nada y parece que va a hablar, a ver si tiene huevo de tirar, no sabe más prendido como el caos, lojaba más prendido como el caos. No le ha pasado nada y parece que va a hablar, no sabe más prendido como el caos, lojaba más prendido como el caos, lojaba más prendido como el caos. No le ha pasado nada y parece que va a hablar, no sabe más prendido como el caos, lojaba más prendido como el caos. No le ha pasado nada y parece que va a hablar, no sabe más prendida como el caos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!